Cuando vienes del monte, vienes airosa, Vienes coloradita como una rosa, Atomillo me vuelve tu pelo, niña, Atomillo y retama y a hojas de la oliva. Cuando vienes del monte, vienes airosa, Vienes coloradita como una rosa, Atomillo me vuelve tu pelo, niña, Atomillo y retama y a hojas de la oliva. Atomillo me vuelve tu pelo, niña, Cuando vienes el monte, vienes la rosa. 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 Cuando vienes el monte, vienes la rosa.